Hola gente aquí Hagoromo-sama hoy les traigo la parte final de ¿Qué hubiera pasado si Naruto descubre su herencia Uzumaki? Era un prodigio y era pelirrojo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 11. Final. Por otro trabajo bien hecho. Vitoreó el muchacho de cabello castaño, levantando una taza de té como si fuera un brindis. Sí, sí, dijo el peliazul, rigí, mientras le daba su taza al chico de cabello castaño. Menos charla, más comida. Me muero de hambre después de haberte salvado el trasero allí atrás. Rápidamente agarró el tazón de ramen tonkotsu que tenía frente a él y comenzó a comerlo felizmente. Oh, cállate, Sataki-san. Gritó el chico de cabello castaño, a Yaseakira, a su compañero de equipo. No necesitaba que me salvaras, tú simplemente decidiste intervenir. Ya me había ocupado de eso, casi me desvelaste con tu supuesta salvación. Estás bromeando, ¿verdad? No puedo creer que hayas permitido que esa kunoichi pasara junto a ti. ¿Qué estabas haciendo? ¿Mirándole el pecho con lujuria? Respondió Rigi, incrédulo. No, en realidad, el ninja que estaba detrás de ella le estaba mirando el trasero con lujuria, y yo iba a usar eso como distracción, pero tenías que arruinarlo, murmuró Akira. Seguro, Yuki-san, ¿qué opinas de nuestro pervertido compañero de equipo? Preguntó Rigi, claramente tratando de obtener una segunda opinión de su lado. Estos dos van a hacer que nos maten a todos. Aku pensó mientras se quitaba la mano de la cara. Sataki Rigi era hábil, Aku había escuchado que se había graduado de la academia más joven que la mayoría, pero a veces era demasiado emocional y tendía a dejar que esas emociones lo dominaran en una pelea. Ayase Akira, por otro lado, era un estudiante de la academia tan normal como se podría encontrar. Sus padres habían sido ninjas y él se había unido a la academia para seguir sus pasos. Cuando sus padres se unieron a la causa de Mei, él también se unió a ellos. Miren, Sataki-san, Ayase-san, comenzó Aku. No estuve allí para lo que fuera que eso sucediera. Estaba ocupada ayudando a Tabuza-sama a matar a los guardias del puente. Solo nos enteramos cuando ustedes dos no aparecieron con las cargas y fueron rodeados por 15 ninjas leales. Así que, sea lo que sea que haya sucedido, ustedes dos fallaron miserablemente en ser sigilosos. Oye. Eso me ofende. Objeto Rigi en voz alta. De todos modos, se ocuparon de esos idiotas rápidamente una vez que llegaron allí. La misión fue un éxito, nos atraparon solo por mala suerte, eso es todo. Se burló Ayase. Cierto. Si llamas a la carga a gritar toma esto. A todo pulmón antes de usar un enorme y llamativo jutsu, supongo que fue mala suerte, dijo, dándole un mordisco al tonkotsu que tenía frente a él. Rigi levantó un dedo como para decir algo, luego lo bajó, como si se diera cuenta de que Akira estaba diciendo la verdad. ¿Y? Noté que se dirigían hacia ti, así que pensé que te daría algo de tiempo y me aseguraría de que mis movimientos no se oxidaran. Aku y Ayase ni siquiera se molestaron en responderle. Claramente estaba mintiendo y ambos lo sabían. Rigi claramente ni siquiera estaba tratando de ocultarlo, dado que cambió su historia en 5 minutos. Bueno, si ya terminaste, dijo Aku, notando que su tazón de ramen estaba vacío, ¿por qué no vas y piensas en lo que vas a decir durante tu informe? Después de todo, no estaría bien cambiar tu historia abruptamente frente a Godaime-sama. Miró a Aku inexpresivamente, sabes Yuki-san, a veces tú, antes de terminar, Aku notó que su mirada se desvió hacia detrás de ellos, ¿crees que le gustó a esa linda camarera, la pelirroja? Aku suspiró. ¿Qué te pasa con las pelirrojas? Preguntó, sacudiendo la cabeza. Da igual, sal a la parte de atrás, nos vemos en unos minutos para hablar de lo que pasó en realidad. Está bien, vamos Ayase-san, quiero ir a la librería, están circulando rumores sobre mi serie favorita y quiero saber los más mínimos detalles, murmuró Rigi. No, Ayase-san se queda aquí. Tú sal por la parte de atrás. Hablaré con él y luego nos veremos, aclaró Aku. Zabuza-sama me dejó a cargo mientras él no estaba, así que será mejor que escuches. Rigi simplemente parpadeó y sonrió. Bien, dime cuando termine mi descanso. Dijo mientras casi salía del restaurante. Aku se pellizcó el puente de la nariz mientras gruñía. Los hermanos demonio habían sido mucho más fáciles de manejar, incluso cuando tenía 12 años. Pero Mei quería que se encargaran de estos dos genin, y como ella era lo único que evitaba que sus cabezas se convirtieran en picas, tuvieron que apretar los dientes y cumplir con su deber. Está bien, Ayase-san, cuéntame tu historia, dijo Aku, tan pronto como su tercer compañero de equipo estuvo lo suficientemente lejos como para oírla. Ayase miró hacia la puerta y asintió. Sataki-san, no se precipitó a ciegas. Parecía querer hacer algo deliberadamente. Pero, te lo explicaré. Estábamos escondidos entre los arbustos, esperando a que pasara la patrulla. Noté una linda kunoichi, pero luego Sataki-san irrumpió y gritó un grito de batalla antes de entablar combate con ellos, lo que no me dejó otra opción que salir de su escondite y ayudar, explicó Ayase. Se aseguró de mantenerme a salvo donde pudo, pero eso provocó que nos abrumaran antes de que tu y Sensei pudieran llegar y ayudar. Aku asintió. Esperaba que Sataki tuviera una buena explicación. De lo contrario, Aku probablemente necesitaría cavar una tumba poco profunda y pensar en una historia de tapadera perfecta durante la noche. Gracias, Ayase-san. Sigue comiendo aquí, iré a hablar con nuestro compañero de equipo, dijo, alborotando el cabello del chico. Ayase le asintió con una sonrisa. Suspirando, Aku salió del restaurante y se deslizó hacia las calles. No tardó mucho en encontrar a Sataki, sentado debajo de una ventana en posición fetal, entregándole un pergamino a lo que parecía un enjambre de polillas. Dichas polillas luego se desvanecieron en humo. Aku se mordió el interior de la mejilla, pero sabía cómo tenía que empezar esto. Se dejó caer al lado de Sataki y se sentó a su lado. No sabía que eras un invocador, Sataki-kun, comenzó Aku. Sataki asintió. Sí. Perdón por no haberlo mencionado antes. Son solo polillas, así que prefiero mantenerlo un poco más en secreto. Todas estas invocaciones increíbles y solo tengo polillas pequeñas. Es un poco vergonzoso. Las he usado para ayudar con un poco de reconocimiento, pero por lo demás no he tenido necesidad de usarlas, así que no tiene sentido mencionarlo, explicó. Déjame adivinar. ¿Te estás preguntando qué les está enviando a los leales? ¿Verdad? Esa fue mi primera idea. Según el informe que me dio Ayase-kun, siempre pareces extraño, siempre pareces estar reuniendo cosas, y ahora estás entregando pergaminos a las invocaciones. Tienes que admitir que no se ve bien para ti, dijo. Sataki suspiró, se mordió el pulgar y presionó el suelo, un pequeño enjambre de polillas voló desde el círculo de invocación, extendió su mano y tomó el mismo pergamino que Aku había visto de ellos. Ya ves, aquí está tu pergamino, murmuró, con un pequeño rubor adornando su rostro. Aku tomó el pergamino y lo abrió con cuidado. Edición completa especial de Icha Icha, que incluye todas las ediciones de coleccionista con capítulos extendidos y finales completamente nuevos, así como un libro especial de notas del propio autor. Ordené ahora y obtenga un descuento especial en Icha Icha Dominación, próximamente. Aku se sonrojó y lo cerró con cuidado, devolviéndoselo con una mirada de disculpa. Realmente no quería mostrárselo a mis compañeros de equipo mientras lo ordenaba. Finalmente obtuve mi bonificación, así que iba a comprarlo para evitar las miradas que recibo por leerlo en la biblioteca. Aku tosió avergonzado. Entonces, ¿eh, todo el asunto de la emboscada? Preguntó, intentando desesperadamente cambiar de tema. Sataki intentó decir algo, pero suspiró y miró al suelo. Su rostro adoptó una expresión de resentimiento. Conocí a uno de los ninjas. Mira, después de que mis padres murieron, me pasaron de parientes, explicó, uno de los ninjas de esa unidad era el hermano de Kachan, fue el último con el que me quedé antes de graduarme. El idiota gastó la mayor parte del dinero que mis padres me dejaron en prostitutas y juegos de azar. Me di cuenta de que arruiné la misión pero, miró a Aku, por favor Yuki-san, no quiero que me echen de esta unidad, Momochisensei fue enseñado por T-san, si pudiera enseñarme entonces, Aku puso un dedo sobre sus labios y lo hizo callar. Tranquilízate, susurró Aku. Tenía que mantener la calma, ambos lo hacían. Lo entiendo. Créeme, lo entiendo. Pero no puedes dejar que tus emociones te afecten, especialmente ahora. Admitiste tu error. Eso es bueno. Cuando tomaste el juramento como ninja, elegiste dejar de lado tus sentimientos, por lo que se necesitaba hacer. Respiró profundamente antes de continuar. Todos cometen errores, todos tienen sus momentos de debilidad. Aku recordó a un pequeño niño pelirrojo en un puente, llorando por una niña de cabello rosa mientras le explicaba. Cometiste un error, ahora trata de aprender de él. Sataki le sonrió a Aku. Gracias Yuki-san, Aku. Aku negó con la cabeza. Tal vez puedas llamarme así en el futuro, cuando nos conozcamos mejor. Por ahora, quédate con los apellidos de familia, ¿vale? Dijo. Está bien, dijo Sataki encogiéndose de hombros. No vas a pedirme disculpas con Ayase-san, ¿verdad? Me las arreglé para matar a muchos de ellos, así que no es como si estuviéramos condenados. Aku suspiró. Lo siento. Órdenes son órdenes. Si ustedes dos no se reconcilian cuando yo se lo ordeno, entonces Tabuza-sama será mucho menos gentil al respecto, dijo Aku. Sataki suspiró, pero luego su rostro se iluminó y sonrió. Sabes, al menos estoy tratando de ahorrar un montón de cosas, y una vez que tenga suficientes, dijo, te quedas con Ayase-san. Tú, yo y él podemos tener una agradable noche de diversión, ¿qué te parece? No, dijo Aku, sacudiendo la cabeza. A pesar de haberte graduado antes y de haber sido el mejor de tu clase, pareces tener un conocimiento muy vago de las reglas ninja. Lo único que Aku obtuvo a cambio de esa declaración fue una risa, y no una risa feliz. Yuki-san, somos soldados. En cualquier momento, podrían enviarnos a morir según nuestras estúpidas reglas. Mejor vivo mientras pueda, así no me arrepentiré de nada cuando muera. Honestamente, con esta guerra tal vez no podamos llegar a los 20, y quiero sobrevivir lo suficiente para besar a una chica, dijo. Aku sonrió un poco. Bueno, te propongo un trato, Sataki-kun, dijo. Si luchas lo mejor que puedas hasta que derrotemos a Karatachi. Hablaré con Godaime-sama para que te deje retirarte al servicio inactivo y luego transferirte a la reserva. Después de todo, ella me debe algo. Tal vez yo mismo me arriesgue y trate de averiguar si me quedan parientes. Ryuji se burló. ¿Estás bromeando, verdad? Dijo riendo. No me malinterpretes, odio lo mucho que desperdiciamos las vidas de nuestros camaradas, pero eso no significa que planeé abandonar a ninguno de ustedes. Aku vio algo en sus ojos mientras decía esto, una ambición sin explotar. Cuando todo esto esté dicho y hecho, subiré de rango. Y cuando sea Mizukage, me aseguraré de que nadie tenga que sufrir en una guerra sin sentido otra vez. Aku miró más de cerca y vio algo más en sus ojos. Era una manta. No era ambición, estaba tratando de ocultar algunas emociones. Conocía esos ojos. Los había visto en sí mismo cada vez que miraba su reflejo durante años. Aku se levantó en silencio y le ofreció la mano al peliazul. Sataki la tomó y Aku lo ayudó a levantarse. Con cuidado, los dos regresaron al restaurante. Todo estaría bien, el chico estaba claramente preocupado. Aku sabía cómo era eso y se aseguraría de que Zabuza lo entendiera cuando regresara. Deide, el sol estaba alto en el aire cuando Sakura finalmente despertó. Se sentó lentamente, hizo una mueca de dolor al notar que su hombro palpitaba de dolor. Con cuidado, los médicos no llegarán hasta dentro de unos días, pensó. Sus heridas habían sido vendadas de forma más adecuada después del ataque, pero la que tenía en el hombro probablemente le daría problemas hasta que se curara correctamente. Unos momentos después, alguien llamó a su puerta. Suspirando, se puso rápidamente una camisa y miró hacia la puerta. Pasen. Gritó. La puerta se abrió y Kakashi entró, antes de caminar y apoyarse contra la pared. Me pareció oírte despertar. ¿No saliste de la habitación en absoluto ayer, te sientes mejor? Pregunto. Sakura asintió, pero bajó la mirada hacia la cama. Sí, mucho. Aún me siento terrible por eso, pero... Sakura respiró profundamente antes de mirar a Kakashi a los ojos. Puedo concentrarme hasta que volvamos a Konoha. Me ocuparé de eso allí. Kakashi la miró de arriba abajo y luego suspiró. Mira, haz lo que quieras, pero trata de no guardártelo todo. A mí me salió fatal y no quiero que repitas ese error, explicó. Sakura asintió. No te preocupes. Me ocuparé de ello cuando lleguemos a casa, dijo ella, sonriendo a pesar de sí misma. Esa respuesta pareció satisfacer a Kakashi, porque cambió de tema. Naruto-kun salió de su habitación esta mañana y sé que todavía no se siente bien. ¿Podrías ir a hablar con él? Después de todo, tenemos que irnos en unos días y, si no está listo para irse para entonces, tendremos que esperar aún más tiempo para que un equipo de reemplazo escolte a Madame Shihimisama a la capital mientras regresamos a casa, explicó. Después de darle la confirmación a Kakashi, el hombre simplemente cruzó los dedos y desapareció de la existencia en una nube de humo. Ojalá tuviera el nivel de chakra para usar Kagebunshin, pensó Sakura mientras sacaba algo de ropa informal de su bolso. Tal vez si mantengo mi nivel actual de entrenamiento, pueda hacer uno solo en unos meses. Después de ponerse una chaqueta debido al frío que había entrado, salió por la puerta y entró al complejo del templo. Muchos edificios todavía estaban en ruinas y dondequiera que mirara, había manchas oscuras de color rojo, que iban desde el tamaño de una de sus uñas hasta lo que parecían charcos de sangre seca. Sakura apartó la mirada de estos últimos, sin querer pensar en lo que causaba eso. Al mirar hacia un callejón, vio a varios monjes que llevaban lo que parecían ser bolsas improvisadas para cadáveres. Por lo que recordaba, antes habían usado bolsas de verdad. ¿Cuántos monjes murieron en esa purga? Sakura se preguntó en estado de shock. Dos bolsas para cadáveres improvisadas más, pasaron junto a ella mientras se dirigía al jardín en la parte trasera del templo. Una vez que estuvo en el jardín, fue trivial caminar por la pared del acantilado hasta el pequeño claro. En el claro, vio dos pies colgando de cada lado de la rama de un árbol bastante alto. Sakura caminó hasta el árbol y se sentó en la rama. Naruto estaba a unos pocos pies de ella, mirando fijamente el templo. Pensé que podrías estar aquí, empezó. ¿Qué te preocupa? Sabía la respuesta, pero si él la respondía, se sentiría mejor con todo esto, aunque fuera solo un poco. El chico negó con la cabeza, sin siquiera mirarla. Sabes exactamente lo que pasa, Sakura-chan, dijo, mirando hacia el templo. Era como yo. Sora, quiero decir. Estaba maldito con tener chakra dentro de él que no podía controlar. Cuando lo sacaron de lo que lo sellaba, traté de salvarlo, casi lo logré. Pero me vi obligado a matarlo. Antes de que Sakura pudiera hablar, la detuvo. Lo sé. No te culpo. No había forma de que pudieras haberlo sabido, y no soy tan niño como para culparte por algo sobre lo que no tenías poder. Sakura envolvió un brazo alrededor de una rama que sobresalía mientras miraba hacia Naruto. Ustedes dos tenían, tenían chakras similares. ¿Él era otro Hinshiki? Pregunto. Eso explicaría claramente por qué estaba tan molesto, ya que no solía relacionarse con la gente tan rápidamente. Naruto negó con la cabeza. No. No era un Hinshiki, de eso estoy seguro. Hubiera sentido al otro Vig cuando el chakra mío y el del Kibi chocaron contra su forma, dijo. Tenía algo del chakra del Kibi en un sello, continuó Naruto, señalando la mano de Sakura. Igual que tú, pero sin las contramedidas que pusimos en marcha para protegerte de él. Sakura miró con atención la marca en su mano, aterrorizada ante la idea de que el chakra pudiera brotar de ella en cualquier momento y convertirla en una fuerza asesina casi imparable. Naruto pareció dudar por un segundo, antes de respirar profundamente y volverse hacia ella. La verdad es que ni siquiera se trata de Sora, es el hecho de que maté a un inocente a ciegas, fuera de mi control, con el poder que hay dentro de mí, dijo. Kibi siempre decía que lo haría, yo le gritaba que estaba equivocado, que no dejaría que me consumiera, pero lo hice. Dejé que me consumiera, perdí el control y maté a un niño apenas mayor que nosotros por ello. Sakura se acercó y puso su mano sobre la de él, apretándola suavemente. Naruto-kun, lo entiendo. Pero, ¿qué más podrías haber hecho? Hiciste todo lo que pudiste por él. Cuando eso falló, corriste a proteger a tus aliados y mataste al atacante. Hiciste exactamente lo que se esperaba de ti y lo mejor que pudiste hacer. Tampoco es tu culpa. Te protegiste a ti mismo y a mí, como cualquier buen ninja de Konoha haría, sonrió y se inclinó más, envolviéndolo con sus brazos. Además de eso, probablemente me salvaste allí. No estoy segura de si alguna vez podré pagar eso, Naruto la abrazó de vuelta. Sakura-chan, nunca tienes que pagarme por protegerte a ti o a alguien más. Como dijiste, un buen ninja de Konoha siempre protege a sus amigos. Y, por supuesto, el lema de Nii-san, dijo, tranquilizadoramente. Luego lo soltó y se movió un poco. Además, Sakura-chan, estoy disfrutando del abrazo y todo eso, pero estás poniendo demasiado peso en la rama. Preferiría no haberte salvado la vida solo para que murieras al caer de un árbol. Sakura suspiró y lo soltó, moviéndose de nuevo hacia la parte más grande de la rama. Por favor, Naruto-kun. No eres una especie de asesino sin cerebro. Eres un chico amable que protege a sus amigos, amigos como yo y Sasuke-san. Vamos, Sensei está preocupado por ti, y ya sabes cómo se pone cuando está preocupado, dijo. Después de unos momentos más, Naruto asintió y la siguió por el árbol. Deide, después del estrés de entrenar durante unas horas, la sensación de frío que recorría los brazos de Sasuke mientras los sumergía en la pequeña fuente fue un gran alivio. Después de echarse un poco en la cara para poder concentrarse de nuevo, se sentó junto a la fuente. ¿Por qué estoy aquí, en este momento? Se preguntó, mirando fijamente sus manos. Naruto pasó el tiempo luchando contra un aprendiz de monje enloquecido y repleto de chakra demoníaco. Sakura estaba derribando rebeldes a diestra y siniestra incluso con su hombro lastimado, y yo solo estaba siendo su segundo violín. No hice nada. Apretando los puños, Sasuke miró a los muñecos de entrenamiento, todos llenos de kunai, cada uno incrustado profundamente en la madera y la paja. Si ni siquiera puedo ser útil para mis compañeros de equipo, ¿cómo puedo esperar ser lo suficientemente fuerte para vengar a mi clan? Una parte de él decía que no valía nada, que nunca estaría a la altura del chico de oro que había sido considerado como un potencial candidato a Godaime. No quería escucharlo, pero esa noche había demostrado que realmente no lo necesitaban para mucho, si es que necesitaban algo. Oye, Sasuke-san. Escuchó detrás de él. Echó un vistazo hacia atrás y vio que Sakura corría hacia él y que Naruto la seguía obedientemente, como siempre. Era evidente que ella quería algo de él, pero no estaba seguro de qué exactamente. Como no quería que lo tomaran por sorpresa, él inició la conversación primero. ¿Qué pasa, Sakura? Al menos encontraste a Naruto, así que está por aquí, dijo, sentándose en la esquina de la fuente. Se inclinó y miró a Naruto y suavizó un poco su expresión. Sin duda te ves mejor. Naruto sonrió levemente y asintió. Sí, me siento mucho mejor. Todavía me duele y siento que va a más, pero ahora puedo concentrarme en las cosas buenas, dijo el pelirrojo. Sasuke asintió con la cabeza. Sin duda lo entendía, probablemente mejor de lo que Naruto lo sabía. Antes de que pudiera surgir alguna tensión, Sakura habló rápidamente. Al final, nos tomaron por sorpresa cuando ocurrió la traición. Incluso después de que Naruto los desenmascarara, nos tomó más tiempo del necesario comenzar a pelear. Y peleamos principalmente contra matones incompetentes o personas que no sabían cómo usar el chakra. Si ese hubiera sido un ejército de Shinobi, nos habrían masacrado, dijo. Sasuke resistió el impulso de poner los ojos en blanco, pero terminó haciéndolo de todos modos. No, claro. Somos Genin. Esta es nuestra segunda misión de rango C. No, tenemos la capacidad de luchar contra ejércitos enteros de Shinobi por nuestra cuenta, y si alguna vez lo hacemos, me sorprendería, dijo. Sakura simplemente señaló a Naruto. Lo tenemos. Su madre es famosa por masacrar a todo un pelotón de Kumogakure ella sola. Ka-chan me contó sobre eso, aparentemente golpeó a un ninja de Shimo hasta matarlo con su propia columna vertebral, dijo Sakura. Naruto suspiró. Eso no es posible, Sakura-chan, dijo. Sin embargo, ella le arrancó el páncreas a un hombre y trató de que se lo comiera. Nii-san me dijo que apuntaba al hígado, pero falló. Aparentemente no aprobó las partes de anatomía de su entrenamiento. Algunos cultistas la llaman la novia de, un, algo, no recuerdo exactamente qué es. Aunque empezaba con J, se burló Sasuke. Sí, como si eso importara. Oksama escribió sobre Kusinaime en sus diarios bastante extensamente, así que conozco esa historia muy bien, murmuró. Entonces, ¿por qué estás aquí? Seguramente no es solo para recordar el pasado. Eso no es propio de ustedes dos en absoluto. No lo sé, quizás necesitábamos un descanso. Hace apenas unos días que destrozamos a un grupo de monjes en el templo. Necesitamos relajarnos un poco. Al menos comparativamente. Agravé mi lesión en el hombro, así que habrá que revisarla una vez que lleguen los sirnin. Necesitamos calmarnos, antes de que las cosas inevitablemente vuelvan a salir mal, afirmó Sakura con firmeza, cruzando los brazos con una leve mueca de dolor. Naruto se estiró y bostezó ruidosamente, antes de colocar sus manos detrás de su cabeza. Vamos, chicos. Si necesitamos relajarnos, peleemos uno contra uno. Dijo el chico, levantando el puño en el aire. Sasuke y Sakura se giraron y lo miraron por un momento, antes de suspirar. Sakura habló primero. Mira, Naruto-kun, no puedo entrenar hasta que me revisen el hombro, dijo Sakura, frunciendo el ceño profundamente. Si quieres probar tu temple contra Sasuke-san, adelante. Puedo arbitrar la pelea. Pero no puedo hacer nada físico ahora mismo. Sasuke solo miró a Sakura, un poco molesto por haberlo puesto en una situación así. Podría decir que no quiero entrenar ahora mismo, pero, maldita sea, yo también tengo mi orgullo. No puedo alejarme, no cuando esos dos me han eclipsado durante toda esta misión. Respiró profundamente y se puso de pie. Incluso si la única persona a la que le estoy demostrando algo es a mí mismo. Está bien, dijo Sasuke después de un momento. Entrenaré aquí. La única regla que quiero ofrecer es que no uses tus habilidades de Hinshiki. Lo detendré si lo haces. Naruto tosió en su puño. No puedes, solo Nii-san puede. Lo siento, dijo el pelirrojo, con las mejillas un poco coloradas. Sasuke también se puso un poco colorado y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, su visión de repente se volvió mucho más nítida, con un ligero tinte rojo en los márgenes de su visión. Está bien, entonces no los uses, dijo mientras Naruto se quitaba la sudadera y se ponía en su cómoda posición inicial. Sakura se paró a medio camino entre ellos. Ustedes dos pueden empezar cuando quieran, dijo ella, sin siquiera mirarlos. Los dos se miraron fijamente, haciendo el sello de confrontación. Después de respirar profundamente, ambos se lanzaron a la carga. Deide, varios minutos después, ambos muchachos estaban acostados boca arriba, jadeando por el cansancio del combate. Sakura había salido corriendo a buscar a Kakashi una vez que la pelea había terminado, por lo que los dos estaban solos, cuando Naruto finalmente se puso de pie y caminó hacia Sasuke, ofreciéndole una mano para levantarse. Después de mirar su mano por un momento, Sasuke finalmente la tomó y Naruto lo puso de pie. Buen trabajo, dijo Naruto. Sé que técnicamente fue un empate, pero tú has estado entrenando durante horas y yo estaba fresco. Si tú también hubieras estado fresco, me habrías vencido limpiamente. Después de lucir sorprendido por un momento, el rostro de Sasuke volvió a la normalidad y miró hacia otro lado. Supongo, pero esta también fue una pelea con límites específicos. Hubiera sido muy diferente sin límites en nuestros poderes, respondió. Si tan solo tuviera un poco más, se quedó en silencio, cruzando los brazos. No tiene sentido insistir en eso. El poder no viene libremente, como lo has demostrado tan magistralmente. Tienes una tonelada de poder dentro de ti, pero a costa de que siempre intente apoderarse de ti. Naruto se encogió de hombros y asintió. No se equivoca. La respuesta obvia es seguir entrenando, dijo Naruto. Es un, no estoy seguro de cómo lo llamarías exactamente, pero a medida que entrenas más, tienes que entrenar cada vez más duro para seguir obteniendo los mismos resultados, hasta que llegas al punto en que una pelea por tu vida en una batalla es casi lo mismo que una sesión de entrenamiento normal. Sasuke miró a Naruto, los ojos rojos todavía brillaban débilmente, su rostro se torció ligeramente con fastidio. ¿De verdad crees que con solo entrenar me dará una oportunidad contra él? Pregunto. Si fuera tan fácil, lo habrían matado antes de que pudiera matar a todos. Naruto no estaba seguro de cómo decir su respuesta con precisión, pero pensó lo más honestamente que pudo. No, en realidad no. Pero tú tienes algo que el resto de los Uchiha no tenían. Me tienes a mí. Los Ambu trabajan principalmente con emboscadas. Es mucho más difícil emboscar a alguien que puede sentirte y tiene el poder puro para golpear a un Kage dentro de ellos, dijo. Naruto tuvo que admitir que estaba exagerando un poco su poder allí. No creía que tuviera una oportunidad contra ninguno de los cinco Kage, pero eso le permitió entender mejor su punto de vista, y no iba a admitir una debilidad como esa frente a Sasuke de todas las personas. Al menos pareció dejar en claro su punto de vista, ya que Sasuke cerró los ojos y su rostro se relajó. Cuando abrió los ojos de nuevo, habían vuelto a su tono onyx normal. Vamos, dijo finalmente Sasuke. Vamos a buscar a Sensei. No es como si tuviéramos algo más que hacer hoy. Deide, bostezando profundamente, Sakura recorrió la habitación una vez más, asegurándose de haber empacado todo. Todo fue inspeccionado de arriba a abajo, asegurándose de que no olvidara nada. Después de una segunda mirada, Sakura se puso su bolso con cuidado sobre el hombro, para no estropear su nuevo arnés, y salió de la habitación, recorriendo los pasillos hasta que llegó al área donde se encontraba el Asigaru. Dos de ellos asintieron y se hicieron a un lado mientras ella pasaba. Las doncellas y los pocos eunucos estaban comprobando la procesión y asegurándose de que todo estuviera cargado en los carruajes. Todos asintieron cuando ella pasó caminando lentamente hacia la habitación donde residía Madame Shihimi. Después de unos momentos de discusión, los guardias le permitieron entrar a la habitación. Ah, Haruno-chan, ¿se te está curando bien el brazo? Preguntó la mujer al notar a Sakura. Ella asintió en respuesta. Sí, señora Shihimi-sama, el irinín dijo que debería estar completamente curado cuando lleguemos a la capital, dijo Sakura, tratando de mantener su tono formal. La mujer asintió. Voy a informar a mi marido de todo esto, para que este templo entero sea vigilado durante un tiempo y nos aseguremos de que todos hayan sido sacados de allí, dijo Madame Shihimi. Algunas de las esposas de menor rango de mi marido también pueden estar implicadas en esto. Pocas otras tienen motivos para desearme muerta. Por eso, tu presencia en la capital conmigo envía un mensaje contundente. Sakura asintió y le permitió seguir hablando, interrumpiendo solo ocasionalmente, hasta que Madame Shihimi finalmente la despidió para que terminara los preparativos finales para la partida. Sakura caminó por el templo concentrada, mirando los andamios por todas partes, monjes de todas las edades cargando materiales para reparar el templo. La procesión partiría pronto, y aunque Sasuke y Kakashi ya estaban esperando, ella todavía necesitaba conseguir a su último compañero de equipo. Después de unos minutos, llegó al claro del acantilado, donde había un pequeño santuario de piedra. Como era de esperar, Naruto estaba sentado frente a él en silencio. Con cuidado, se acercó a él y se sentó a su lado. Naruto-kun, es hora de que nos vayamos. Estoy segura de que estará feliz con la tumba que preparaste para él, dijo Sakura, sonriéndole. Después de un momento de renuencia, Naruto le devolvió la sonrisa y los dos se pusieron de pie. Rezo para que encuentre la paz en la tierra pura que no pudo encontrar aquí, dijo Naruto, mientras los dos caminaban de regreso al patio del templo, donde los esperaba el gran grupo. Kakashi les revolvió el cabello cuando llegaron y se pusieron en posición. Unos minutos después, el grupo comenzó a moverse, mientras el escuadrón Shining que había llegado para relevarlo saludaba con la mano, al igual que los monjes. Mientras el grupo se alejaba, una sensación de felicidad fluyó a través de Sakura. Sabía que estas personas estaban felices y saludaban, al menos en parte, por ella. Era un sentimiento que nunca quería perder. Fin de la teoría. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.